Desde la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se recomienda a las personas cuya licencia de conducir caduca entre los meses de diciembre y enero, que aprovechen la facilidad que les otorga la ley de renovar el documento tres meses antes de su vencimiento y no lo hagan durante el último mes. Hugo Jiménez, director de Educación Vial, comentó que durante el mes de diciembre, por el aumento de las actividades sociales, compras y vacaciones de fin de año, es probable que los usuarios no tengan pendiente trámites como este y en enero, la experiencia de años anteriores dicta que se duplican y hasta triplican las filas de ciudadanos impacientes por concretar este u otros trámites. De ahí el llamado para que aprovechen el mes de noviembre y adelanten ese trámite. Actualmente, concretar la renovación de la licencia en cualquiera de las sedes, dos aquí en la parte sur del país, una en Pérez Celedón y otra en Río Claro. Por eso instan a las personas a revisar la licencia y si vencen en diciembre próximo o en enero del otro año, no esperen el último momento y lo hagan desde ya. Según datos de Asesoría en Tecnología de Información del COSEBI, unas 56.445 licencias caducarán entre diciembre y enero próximo. Los usuarios pueden renovarla en cualquiera de las sedes, que ya mencionamos dos, aquí en el sur de Costa Rica, sin cita previa, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con los requisitos correspondientes completos, el nuevo documento se entrega de inmediato. Además, se puede concretar en oficinas bancarias, donde debe cancelar un monto adicional por la comisión de cada una de las entidades financieras. Los requisitos para este trámite son cancelar el pago por concepto de renovación de licencia. En este caso son 10.000 colones máximo. Puede realizarse vía web o bien en entidades bancarias. Además, debe presentar el dictamen médico vigente. El paciente tiene seis meses de validez a partir del día de que el doctor lo emite y un documento de identificación al día y en buen estado.